Corazón, agua que sana y brinda en el agua del Señor. Agua de brindar para iniciar, agua que ciega en el corazón. Agua que sana y brinda en el agua del Señor. Porque tenemos eternos palabras, la regla de sanción no sólo tú, las casamientos con tu vida nueva. Necesitamos hoy el primer rey. Agua de brindar para iniciar, agua que ciega en el corazón. Agua que sana y brinda en el agua del Señor. Agua de brindar para iniciar, agua que ciega en el corazón. Agua que sana y brinda en el agua del Señor.